Y hubo tres fallas técnicas, una detrás de la otra, en las computadoras que paralizaron por unas horas la Bolsa de Valores de Nueva York, la Aerolínea United y la página web del diario Wall Street Journal. Aunque se descarta un ataque cibernético, lo que ocurrió hoy tiene a muchos, muchísimos, preguntándose cuán seguros los sistemas de computadoras se encuentran cada semana que se encuentran en Nueva York. María Celeste, María Celeste, aunque lo que ocurrió aquí ha sucedido antes, es la primera vez en la historia reciente que un fallo en el sistema de computadoras del mercado de valores de Nueva York dura tantas horas, cuatro para ser exactas. Esto mantuvo en alerta a las autoridades, incluyendo al propio presidente Barack Obama, quien fue notificado del asunto. Ansiedad y poca actividad, ese fue el panorama que predominó hoy en la Bolsa de Valores de Nueva York, luego de que un fallo técnico en su sistema de computadoras obligara al cese de sus operaciones por varias horas. En este momento estamos en una incertidumbre porque no sabemos por qué fue. Aunque el mercado de valores y las autoridades dijeron que no había indicaciones de que se tratara de un ataque cibernético, lo ocurrido hoy pone en tela de juicio la seguridad y vulnerabilidad de los sistemas de computadoras del país. Por lo que hasta ahora sabemos no hay indicación de que lo ocurrido haya sido causado por un acto malvado. Aunque todo parece una casualidad y dijeron que no estaba relacionado, también hoy un fallo técnico causó la suspensión momentánea del sistema computarizado del diario Wall Street Journal. La interrogante es si fallas técnicas indican vulnerabilidad en el sistema de computadoras. Todos estamos expuestos a tener ataques cibernéticos en cualquier momento. Las estadísticas indican que cada día son más y más altas las probabilidades que las organizaciones sean afectadas por estos tipos de ataques. En cuanto al impacto económico que tendrá el cese de operaciones en la bolsa de valores... Depende de la razón y la causa por la cual falló el sistema. Estamos hablando de que es el mercado capital más grande del mundo y si no hay confianza en los sistemas, hay otras implicaciones que pueden tener de largo plazo. Después de casi cuatro horas inactivo, el mercado de valores reinició sus transacciones, cerrando el día con su emblemático sonido. Aunque María Celeste todavía no han dicho cuál fue la causa de esta falla técnica que mantuvo en expectativa al país, se sigue investigando el asunto. Por el momento, aunque no hubo transacciones en el piso de la bolsa de valores de Nueva York, otras instituciones como Nasdaq siguieron operando.